No podéis salir de la pista de baloncesto, línea blanca. El balón se tira hacia arriba. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Oh, no, no! ¡No! ¿Te aclaro la que te acabe? ¡No! ¿No te aclaro la que te acabe? Tenéis que decir pies quietos, claro, si no siguen andando. Pero ahora os tenéis que poner en el centro y él se pone en el centro y tira el balón para arriba. Después de eso, claro, cuando tiras para arriba. No, no, desde el centro, ponte en el centro, en el centro y todo alrededor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!